Sabores Bolivianos 500 gramos de maní 4 presas de pollo, 2 cebollas, ajo cartilla Necesaria, un pimentón, palillo, aceite Arroz, papas, 200 gramos De perejil, pimienta Sazonador y ¿Qué más? Nada más Mucho fuego, gas, ya está Cariño, mucho amor porque El ingrediente principal para cocinar es El... La olla nueva No, el cariño, el amor Si no cocinas con amor No sale rico Si es tan amable de pasarme un platito Usted que conoce la cocina Por favor, un platito me puede pasar Siempre cuando hagamos Un estofado de lo que sea De carne de vaca, de pollo, de chancho Es siempre hay que Como se dice Sellarlo Vamos a sellar estos pollitos Vamos a hacer dos presitas para que entre aquí en la ollita No va a entrar papi Para que se haga bien Lo primero que vamos a hacer es dorarlo Me gusta como el perrito hace Lo vamos a sellar Que se selle bien este pollito Y en este juguito que se va a sellar Vamos a sofreír Sofreír La cebollita La cebollita La cebollita que ahorita lo vamos a sofreír Todavía Todavía no Ahorita que se selle bien Y acá tengo El manícito Que es un maní crudo obviamente Que lo hemos tostado antes de previamente Por el tiempo de la tele no lo vamos a hacer Pero todo el mundo sabe hacer este preparado Le hemos puesto un poco Pero este es crudo o este el cocido Es crudo Este el crudo Este el tostadito Lo hemos tostado O sea este maní igual era crudito Lo hemos tostado Lo hemos mostrado para Lo hemos puesto para que vea como queda ¿No? Les comento un tip Si usted está apurado Y no puede tostar el manícito Que es más rico Obviamente tostarlo Ponerle un poquito de aquí Y licuarlo Está apurado Y dice Ay quiero hacer esto Y como Se va a la tienda Se compra el maní saladito Ese de mesa Ya El que comemos en las fiestitas Ya Lo licúa con un poco de agua Ya Hasta viene con sal ya Claro Claro Le sale bien igual Pero es más rico hacerlo así Tostar el manícito Más casero Exacto Y al tostarlo En el En la sartén Y al ponerlo a la licuadora Le pone un poquito de ajito en polvo Esto ya tiene ajito en polvo Ajito en polvo ¿Verdad? Aquí lo bueno de Santa Cruz Y lo hermoso de hacer acá Eso comentaba con mi amiga Y chef Dani Es que la comida se hace más rápido Acá en Santa Cruz Si, si Se cocina más rápido Yo lo sentía lento No, no, no ¿Qué cabra ha hecho usted en Cochabamba? Bueno Oye Coquito Bueno Y está por Santa Cruz Porque fin de semana Les cuento que tiene un show zango Show zango Como usted dice Hemos vuelto Porque el pasado 6 de abril Le hemos traído un tributo Y que la gente ha reído tanto Porque nuestros tributos Vienen con humor Y nos dijeron Vuelvan Que estamos volviendo Este domingo Domingo Anótese Domingo 5 de mayo Vamos a estar en los salones De show de Mier En el apartatel Tobaroche Para presentar Un tributo Te va a gustar A las baladas rock De los noventas A ver, a ver Qué grupo más o menos Así como para un Un adelanto En elitos verdes Va a estar Va a estar Sujene También De los setentas A ver, va a estar La unión La unión No vas a hablar así De los antenos No, no, no Lo que pasa es que También hay humor Se va a reír De principio Y la gente me pregunta ¿Se van a hacer La burla de las canciones? No No Hacemos la música Tal cual Tenemos sketch Entre número y número Ah, o sea que Musical y humor Bien Nos vamos a dar Una pequeña pausa Aquí mientras esperamos Que se llengan los pollitos Y ustedes se van a la Empezar Con sabores bolivianos Feliz navidad Como el tiempo es oro En televisión Hemos estado haciendo La cocción del maní Que les he explicado Cómo se hace ¿No ves? ¿Se licó el manícito? Se le pone aquí Un poquito de ajito En polvo Ahorita mire Se ha consumido un poquito Le vamos a aumentar agua ¿Qué hemos hecho antes de esto? Dormir Despertar En el juguito Que hemos sofreído Este pollito Lo hemos dejado ahí La cebolla Exacto Valga la redundancia Hemos sofreído la cebolla Así Con un poquito de ajito Comino Pimienta Pimienta Y ahorita le vamos a poner Palillito Mira Ahorita le vamos a poner Un poquito de agua Y un poquito de agua Para ir ya Para que no esté tan espeso ¿No ves? Ahora le vamos a poner Una masa Le vamos a poner un poquito De palillito Palillo Palillo Poquito porque es bien aromático Si es bien aromático Para que le dé el colorcito Clásico Del estofadito O del Pipián 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 Lo he dicho bien Pipián Estofado de pollo Con maní Pipián Me encantó Oye Me faltó una cosa Porque me estaba preguntando La gente Por el whatsapp Que va a estar el domingo Haciendo que yo Voy a estar el domingo Y a que número Me decía Cómo no le compro las entradas A qué hora habilita La boleta La típica ¿No ves? No me olvides A cuánto está Entra a la página Lea Le digo Le damos la comodidad De que usted puede comprar Aquí en Santa Cruz Desde la comodidad De su casa Puede comprar la entrada Va al 780-88-588 Le repito 780-88-588 Usted va a poder comprar Las entraditas Ahora después de esto Que hemos hecho Que más o menos Hemos agarrado Un espesor muy bonito Ahí viene el pollito Métale El pollito Claro que termine de cocinarse Porque viste que el pollo Siempre queda como tostadito Fuera Pero el clube por dentro Exacto No tiene que cocinarse Re bien Oye Usted me hizo recuerdo A una cosa De lo que estaban contando Ahí con Grisela Al principio De que había llegado Medio ¿Qué has hecho? Sabe que yo tengo Una anécdota Que se la voy a contar Rapidísimo En una feria No me vas a vender No, no De mí, de mí Es la anécdota De mí, de mí Yo decía Porque la última vez Que fui una concha Tenemos varias anécdotas Por suerte Estaba tu mujer Para controlar Bien No, pues yo le cuento Que llegué Yo no soy de tomar Y usted sabe Que no tomo mucho Sí, no, no toma Pero la otra vez Me tiré una farra Me contó mi hijo Que llegué Mi esposa me vio Y por hacerme reaccionar Se había disfrazado De diablo Así ¿Mujer? Sí, mi esposa Salió detrás del sofá Yo así borracho Entraba Y ha salido ¡Coco, soy el diablo! He venido a llevarte Dice que yo le había dicho No te tengo miedo Estoy casado con tu hermana ¿Para qué le habré dicho eso? ¿Para qué? Con razón Te veo bien sumiso Cuando voy allá Las cochabaminas Son de armas No es que la cochabamina Sea mala Es peor Ya no Amo cochabamba No es mentira Vayan a reír Este fin de semana Véanlo Véanlo Antes de que cambie De rostro Mis ojos morados Nos vamos a esperar Este domingo 5 de mayo En el hotel Choborocci Ahí está Ahí está Ahí está el salón De show de Mir Si no se anotó el número Igual entra a la página De zona de humor Y ahí está la información Verdad Muy buenas Ahí le vamos a meter Las entraditas Miren Y esto ya se tiene que coser Ok Lo dejamos ahí entonces Oye Fácil de hacer o no Facilito Me gustó Y es rico Le va a gustar A ver Voy a prender Pimienta Comigo Y nos hemos olvidado De algo principal La sal Pero es que yo pensé Que no le había puesto Porque como el maní Ya venía salado No, este no viene salado Ah, ya, ya Ese es el que hemos dicho Que es bien Ah, ya Corriguimos sabor Bien que hacer Bueno Hasta que se termine Cocinar esto Usted puede ir viendo Qué pasa en la besada Número 3 Sabores bolivianos Bueno, ya estamos Emplatando aquí El chorizo Tipián de pollo Receta fácil Deliciosa Sencilla Y rápida ¿Juquito? Voy a poner un poquito Más de juguito Métale, métale Métale todo Uy, mira esa delicia El arroz Graneado Blanco Como usted El arroz Como le guste Hay algunos que les gusta Granear Y otros directamente A la oñita Para mí me gusta Graneadito Para que esté Más soltito Arroz de sushi Obviamente Sería rico Sería rico ¿Juquito? Gracias, gracias Como siempre Por estar aquí Con nosotros Oye, no se pierda El show Sango Como le digo yo Que se manda aquí Zona de humor De verdad Muy buena música Buenos artistas Y mucho humor En Vamos a estar Zona de humor Va a estar En el Aparte del Toborochi En los salones De show de miel Este domingo 5 de mayo 780-88-588 Va a ir a reír Y a escuchar buena música En vivo Yeah Ah, y vaya Comprándose atrás Rápido Porque siempre Se llena Reviente Después le toca A los últimos Atrás Hasta los invitados Nos toca Teatro Yo tengo muñeca ¿No, eh? Raro Tú actúa conmigo Caramba Gracias, cojito Hasta la vez Con esta también Nos despedimos De la mesada Número 3 Número 3 Número 3 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4